En el episodio 50 de la serie de los viernes de Star Televisión, Yal Shabkn, transmitido la noche del 15 de diciembre, la declaración de Ferit de que se divorciaría de Seyran, y el secuestro de Seyran por parte de Kazn dejaron su huella. Aquí están los eventos que tuvieron lugar en el nuevo episodio de la serie de televisión Yal Shabkn. En el episodio 50 de la serie Yal Shabkn, protagonizada por Afra Sarasoglu, Setin Tekindor y Mert Ramazan de Mir, cabe destacar que Ferit, quien tomó represalias contra Seyran y decidió cambiar de vida, anunció que se divorciaría. Solicitud de matrimonio de Semuz y Nukhet En el último episodio de Yal Shabkn, a petición de Ali Saga, Pelin llegó a la mansión con Nukhet y se instaló en su habitación. Mientras Ferit se vuelve loca con las palabras de Seyran, Semuz le dijo a Alice Koran, si algo te sucediera esta noche, la gente de esta casa inmediatamente arrojaría a mi sobrino, especialmente a tu nieto, frente a la puerta. ¿Ya no tienes nada que decir en esta casa? Dicho. Ali Saga se enojó con estas palabras y dijo, ¿dónde encuentras este coraje? Cuando dijo, Semuz dijo, de mi futura esposa, Nukhet. No me conoce, señor Ali. Kaya, quien entró a la mansión con Suna en ese momento, reaccionó a estas palabras. Alice Koran, quien despidió a Semuz, también llamó a Nukhet a su habitación. Alice declaró que no aceptaría a Semuz y Nukhet dijo, nos conocimos hace años, cuando nos conocimos decidimos continuar. Ese hombre no es tu igual, de ninguna manera, dijo. Entonces Nukhet dijo, ¿cómo lo sabes? No me conoces. Ni siquiera cuidaste a tu propia hija. No piensas en mi decisión, piensa en si estarás conmigo. La foto de Pellin y Ferit estaba en la agenda. Cuando Nukhet sale de la habitación, Latif le mostró a Alice Koran la foto de Ferit besando el vientre de Pellin. Tan pronto como Ferit llegó a casa, le dijo a Suna, que estaba siendo dura con él, te haré comer estas palabras, y fue con su abuelo. Ferit, quien pidió cuentas a su abuelo por haber traído a Pellin a la mansión, se sorprendió cuando vio la foto. Ahora empieza mi juego, abuelo. Alice Saga se enojó con Ferit, quien le dijo, te gusta jugar con nosotros como un peón. Disfrutas gobernarnos. Él le dijo, no seas un peón, luego sé una reina, sé un rey. Todos vive su propia elección. Ferit afirmó que mostraría su poder a todos y dijo, mi juego comienza ahora, abuelo. Pellin, que estaba enojada por la reacción de Ferit hacia ella, dijo, mi padre rompió los lazos con nosotros porque quedé embarazada antes de casarme. Por eso nos refugiamos con mi tío. No tenemos a dónde ir ni dinero. Entonces, Ferit, sintiendo las patadas del bebé, accedió a que Pellin se quedara en la mansión por el momento. Suna, que no sabía qué hacer con la llegada de Pellin, fue a Ifakat. Ifakat también le dijo que tuviera un hijo lo antes posible. Instrucciones de Alice Saga a Orhan. En ese momento, Alice Koran llamó a Orhan y le dijo que debería hacer las paces con Gulgun, si es necesario, lo obligarás. Pensé que amabas a Seiran, Ferit. Suna, por otro lado, puso su foto con Pellin frente a Ferit y dijo, pensé que amabas a Seiran. Te dije no tenemos a nadie. Dijiste yo estaba allí. Pero estaba solo. Cuando estaba casada con Safet. Al afirmar que Seiran se borró a sí mismo, Ferit dijo, por primera vez, veo que un error mío ha traído felicidad a esta familia. No iré tras Seiran. Suna dijo, Seiran te conocía tan bien que dijo lo mismo. Lo único que te alejaría de ella, y lo hiciste. Cuando Ferit dijo que ya no le importaba esto, no te romperé el corazón, vete, dijo, todo lo que sabes es romper corazones, y tener hijos con otra persona mientras estás casado. Pensando en estas palabras, Ferit llamó a Abidin y le dijo que buscara un periodista en quien pudieran confiar y le dijo, saldremos por la noche. Las peticiones de Alice Koran. Cuando Ferit les dice a sus hombres que le traigan a los dos niños que fueron a Seiran y a la casa de sus amigos, las chicas notaron esta situación. Seiran, que buscaba a Ferit, se dirigió al lugar que buscaba. En el mismo momento, Alice Haga reunió a todos en la mansión con él. Al pedirle a Asuman que guiara a Pelin y Suna, Koran aconsejó a Ifakat y Nuket que siguieran cuidando la mansión. Alice Haga afirmó que no podía casarse con Nuket, y también se opuso estrictamente a la solicitud de divorcio de Gulgun. ¿Cuándo no me amaste? Mientras Ferit hace las paces con los novios de las chicas, Seiran le preguntó a su esposa, ¿qué estás haciendo? ¿Vas a entrar en mi vida acercándote a mis amigos? Él reaccionó. Ferit dijo, esta noche no tiene nada que ver contigo, y cuando Seiran preguntó por las fotos, dijo, no hubo ningún problema porque mi abuelo trajo a Pelin a casa. Incluso le gustó. Ferit, que persiguió a Seiran cuando ella se enfadó, ¿sabes que no me amabas? Me dijiste que era como todos los demás. No soy alguien que llora a alguien que dice que no me ama, dijo. Ferit y Seiran enfrentados. Acto seguido, Seiran agarró a Ferit por la garganta y abandonó el lugar. Ferit, que la seguía, dijo, todos están de buen humor en casa. La quemaste y la destruiste, ¿qué pasó? Fue una estupidez cambiar. Pero nunca cambiaste. Solo querías ver que podías hacerlo. Cámbiame. ¿Te hace daño decir la verdad? Tenías razón, alégrate. Me quitaste la vida, te fuiste. Cuando Seiran dijo, mi ira hacia ti no desaparece. Nos destruiste, Ferit dijo, siempre estabas buscando una excusa. Te alejaste de mi vida en cada oportunidad. Nunca amaste a mi verdadero yo. Siempre quería que yo fuera el Ferit en tu cabeza. Me ibas a dejar de todos modos cuando no viste que no era así. Mira esta situación a la que nos has llevado, dijo. Gulgun fue expulsado de la mansión. Mientras Ferit y Seiran van a diferentes casas en un estado miserable, Gulgun también hizo la maleta y salió de casa. Orhan llamó al conductor y le dijo que dejara a Gulgun a un lado de la carretera sin entregarle el equipaje. Sin saber qué hacer, Gulgun llamó a Seiran y le pidió ayuda. De Latif a Ferit, ya no eres un niño. En reacción a Pelin, que lo estaba esperando cuando llegó a casa, Ferit dijo, viniste aquí para causarnos más problemas a ti y a mí? Ya me conoces, no me metas más problemas. No puedo soportarlo. Eso, ya no tengo fuerzas. ¿No ves que no tengo fuerzas para cuidar de ti ni de nuestro hijo? Dicho. Latif siguió a Ferit a su habitación y le dijo, estoy aquí porque me preocupo por ti. Eres más inútil que cualquier sirviente en esta casa. Ya no eres un niño, pero tampoco eres un hombre. Recibiste tantos palabras de tu abuelo, no has cambiado en nada. Haz un pequeño esfuerzo, pon un poco de esfuerzo. Con tus éxitos con mi maestro. Lucha, dijo. Nueva decisión de Ferit. Ferit dijo que era una persona inútil y gritó, continuaré agregando errores a mis errores. Incluso si sé lo que es correcto, no tengo la fuerza para implementarlo. Soy una persona inútil. No puedo hacer nada. En esta vida. Latif mostró sus dibujos y dijo, tú eres el que más te odias. ¿Quién los dibujó? Convenciste al maestro Colsuz con tu dibujo. El talento es como una maldición, o te entregas a él o desapareces con él. A la mañana siguiente, Ferit se vistió y se llevó sus dibujos, agradeció a Latif y le dijo que quería ir a trabajar con su abuelo. Para mí eres como todos, Seiran. Alice y Ferit, que fueron juntas a la empresa y evaluaron los diseños, hablaron de cómo no pudieron captar el encanto del primer anillo, sé lo que falta, dijo Ferit. Entonces Ferit se enteró por Avidin de que su madre había ido a Seiran y fue allí. Ferit, quien habló con su madre y afirmó que haría que todos pagaran por esto, dijo Seiran, tú eres la única persona en mi vida que me hará daño voluntaria o involuntariamente. Él la abrazó y luego la besó. Pero luego dijo, no sentí nada cuando te besé. Eres como todos los demás para mí. Cuando mi madre se vaya, alejaré a los hombres de la puerta. Kazim secuestra a Seiran. Semuz, que no perdió el tiempo, fue a la mansión a preguntar por Nuket. Ferit, que escuchó lo que le hicieron a su madre, le gritó a su padre, ¿cómo puedes tirar a mi madre al borde del camino? Se acabó, te divorciarás. Ferit, que siguió gritando después de que Orhan lo abofeteara, dijo, tú te divorciarás de mi madre y yo me divorciaré de Seiran. En ese momento, la doncella de Pelin, Sacide, llegó a la puerta de la mansión. Tomando medidas con los hombres que reunió en Gaziantep, Kazim llamó a la puerta de Seiran y dijo, toma esto. En las redes sociales llovieron comentarios sobre las represalias de Ferit contra Seiran, y lo que sucedió en la escena final. Me pregunto qué hará Ferit cuando se entere de que Seiran ha sido secuestrado. Ahora que Sacide está aquí, las mentiras de Pelin quedarán al descubierto. Ferit decidió divorciarse de Seiran porque quería dejarla libre. Ni su padre ni su marido dejan en paz a Seiran. Ferit literalmente disparó a Seiran con su propia arma. Ferit está trabajando duro en el juego que él mismo creó, salvará a su madre y escapará del cautiverio de su abuelo. Comienza la transformación de Ferit. Kazim torturará a su hija primero para que se case y ahora para que no se divorcie. Cuando Ferit se entere de que Kazm secuestró a Seiran, se desatará el infierno. No olvides suscribirte a mi canal para más.